Hola colega, ¿querés aprender a editar vídeos fácil, rápido, en muy pocos pasos y con un programa gratuito? Este vídeo es para vos, acompáñame. Bien, en esta segunda parte vamos a explorar cómo cargar vídeos y audio a una sesión de trabajo en OpenShot. Lo primero que necesitamos es tener ubicados en un mismo lugar, ojalá, los archivos de vídeo. Sin embargo, al querer agregar música, necesitamos también que ésta sea de nuestra autoría o que tenga libertad en los derechos también de reproducción. Para eso vamos a ir a la biblioteca de audio de YouTube, así como aparece acá. Y en esta primera opción ingresamos y aquí podemos encontrar una lista muy amplia de posibles opciones para poder utilizar en nuestros vídeos. Por ejemplo, yo voy a escoger una que ya había visto por acá, que es una música ambiental. Aquí la puedo escuchar previamente y aquí la puedo descargar. Como pueden ver, se descarga muy rápido. Voy a mostrar en carpeta. Aquí le doy CTRL-C. Y la puedo ubicar precisamente junto a mis archivos de vídeo para poder ubicar todo en un mismo lugar. Ahora procedemos a abrir el programa. OpenShot. Muy bien. Ya tenemos el programa abierto y aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, desde la opción de archivo podemos crear un proyecto nuevo. Podremos abrir un proyecto que ya estemos trabajando. Algún proyecto reciente. En este momento no hay ninguno porque está recién instalado. O podemos importar archivos. Tenemos dos opciones. La opción de importar. También podemos ir a la carpeta donde están alojados los archivos, seleccionarlos y arrastrarlos encima de este espacio. Entonces lo vamos a hacer así. Arrastramos y se cargan los archivos. Cerramos el explorador y ya estamos propiamente en la interfaz de trabajo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Debemos tener claro cuál vídeo va primero, cuál va después y cuál. Bueno, en cada orden. Bien, en este caso yo quiero escoger este de primero y lo cargo sobre la línea de tiempo. Ahí está. Le damos play para probar. Bien, en la línea de tiempo podemos medir sobre todo que el vídeo se encuentra ya disponible. Podemos cargar el siguiente. Y podemos cargar el siguiente también por acá. ¿Y qué pasa con el audio? El audio tal vez lo queremos cargar en un lugar diferente para que se pueda escuchar durante la reproducción de estos vídeos. Así que entonces lo vamos a cargar en esta de acá. En esta de abajo. Ahí está. Muy bien. A partir de ahí ya tenemos también una visión de los tres vídeos y la pista. Si le damos play. Ok. Resulta que en este caso tal vez no queremos que se escuche el sonido del vídeo, sino solo la música. Entonces le damos clic derecho. Vamos donde dice volumen. Y donde dice clic completo. Vamos a hacer nivel cero. Clic completo. Acá con clic derecho para que se despliegue el menú. Le damos nivel cero. Y de acá clic derecho. Nivel cero. Entonces ya tenemos una pista de música que va a acompañar nuestros vídeos. Vamos a escuchar. Muy bien. Con esto ya tenemos entonces tres vídeos juntos con un audio que permite darle un aspecto diferente. Ahí también podemos cargar más vídeos en la línea de tiempo. En el siguiente tutorial vamos a estar observando cómo hacer cortes, cómo aplicar transiciones y también cómo ajustar el tiempo del audio para que pueda funcionar durante el tiempo que están tardando los vídeos. Muy bien. Vale. .